Tengo el gusto de estar con Johnny Pugo. ¿Qué tal le parece este desfile ecuatoriano? Bueno, estuvo grandioso, por lo que todos los ecuatorianos tenemos que nunca olvidar nuestras raíces de donde venimos. Aquí hay un país que supuestamente, muchísimos ecuatorianos vinieron por un estilo de vida mejor. Y eso podría decirte que estuvo, me encantó en lo personal. Nunca debemos olvidar las costumbres que tenemos. ¿Y le gustaría mandar un saludo especial a alguien en Ecuador? Sí, quería mandar un saludo especial a mis papás, a la familia Pugo Puya, que se encuentran en Cuenca, en Baños. Y les gustaría un saludo de aquí, de la distancia. Y eso es todo, que se la pasen de lo bien allá. Muchísimas gracias de aquí, desde Chicago.